Depravado y miserable. En las últimas horas, la Policía Nacional viene realizando diferentes operativos en contra de diversos delitos. Una de las últimas detenciones prende las alarmas de los padres de familia frente al cuidado de sus menores hijos. En medio de las acciones policiales, efectivos del orden con la Fiscalía arrestaron a una persona que presuntamente almacena y difunde contenido de menores. Cabe resaltar que previo a la captura se estaba realizando la recolección de pruebas contra este sujeto implicado en este grave delito. Ante esta situación, es importante recordar a los padres de familia sobre el cuidado de los menores ante el mundo digital, debido a que existen personas sin escrúpulos que pueden utilizar a los pequeños de la casa para acciones deplorables como la pornografía infantil.